¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Me desperté con un mal sueño. Mi cabeza parecía dos tallas más pequeña que mi cerebro. Max Payne, envidio tu nombre. Y el asesino sonreía. Encantado de conocerte. Soy Frankie el murciélago Niágara. ¿Niágara? ¿Como las cataratas? Tenía un bate de béisbol y yo estaba atado a una silla. Joderla era lo inteligente. No hay nada malo en algunas risas de vez en cuando. Tómame a mí, por ejemplo. Me encanta ver los dibujos animados. La violencia de los dibujos animados es algo fascinante. Vamos a tomarnos un descanso. Necesito echar una meada y quizás agarrar un trago frío en el bar. No te preocupes, volveré para acabar esto. Y entonces será la hora de la caja. Juega, juega bastardo. Salió pavoneándose y la puerta son otras de sí con los cerrojos bien seguros. Todo el mundo comete errores. El mío no había sido hacer bromas sobre el idiota con el bate. Me hubiese cascado el cráneo a pesar de todo. El error había sido confiar en una chica con un arma. Había ido a ciegas después del primer tipo malo de mi lista de bajas cuando debería haber apuntado más arriba en el escalafón al líder de la familia Punchinelo. No tuve el valor suficiente para fastidiar a Mona. Supongo que tenía debilidad por una cara bonita. Pero cuando alguien decide jugar al béisbol con tu cabeza, tiendes a resentirte. Me habían arrastrado de vuelta al sótano del hotel de Lupino. Estaba apaleado, magullado y bastante azul. Me sentía como la silla que había roto para escapar. Todo lo que tenía era el bate de Niágara. Todo lo que tenía era el bate de Niágara, pegajoso con mi propia sangre. Bueno a todos gente, bienvenidos al Max Pain número 11. En esta parte arrancamos tirados acá en el piso. Y solo tenemos el bate de arma. De acá adentro saqué unos analgésicos. Y dirán, ¿por qué mierda Fede hay tantos cadáveres tirados ahí? Bueno, la cuestión es que había que matar a todos estos tipos. Aún quedan dos o tres más acá adentro. Pero con el bate nomás. Y me costó un huevo. Así que dije, bueno, la parte que lo pase no lo grabo. Y lo arranco desde ahí. Así que, bueno, ya están respondidos. Allí están los dos pibes bugeados. No sé cómo fue que los mate. A ver. Si me tiro como en la voltereta. Una piernita. Cuando matemos a ese pibe, el otro se va a zafar. Así que... Que... Acá no había nada así. Uh, sí. Eh, vinieron por acá estos hijos de puta, me acuerdo. Hay un analgésico. Inflamatorio. Que ha muerto pero aún queda el de la escopeta, tío. Que no sé por qué se trancó ahí. Es raro que se haya trancado ahí. Al principio parece que son los dos juntos que están trancados, pero no. El nene está trancado solo. Mira. El pedo lo fui a matar, me parece que me pegó. Demasiado. Demasiado, tío. Bueno, ya limpiamos la pieza. Hay que entrar acá. Hay dos pibes. Perinco de perra. Pero no morir. Murieron? Murieron, murieron. Otro pie de foto de periódico para una escena de un crimen. Ya voy, tío. Frankie había dejado su tarjeta de visita a una tira cómica del Capitán Béisbol Bad Boy junto a un pasaje de alcantarilla lleno de cadáveres. Será mejor que no jorobes al Capitán Béisbol Bad Boy. Incluso mi arcienemiga, la chica del casco de bicicleta se desvanece al verme. Había suficientes cadáveres como para avergonzar a un asesino en serie. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si esta vez sí sobrevivimos. Estamos jugando la de Esterical. Vamos a tomar el ascensor. Y bien, sobre esta puerta hay un tipo acá. Le vamos a volar la cabecita. Vamos abajo el pichito. Nos queda un tiro. Al hijo de puta. Qué rica. Bueno, acá hay unos botiquines si no me equivoco. Vamos a hacerla bien. Bueno, vamos a mandarnos a ver si podemos llegar a los botiquines. Voy a probar si me tiro con shift hacia acá. Giro. Sigo en el piso. Devuelo la cabeza a este. Los mato. Mirá, los mate, boludo. Bien. Esta vez sí, está la cranea bastante. Me salió bien. Buena, bonita y barata. Me tiro los botiquines y me guardo uno para después. Y continuamos. Creo que no es necesario meterse para adentro de esto acá. Nunca hay un tipo, ¿no? Está ahí. Está ahí esperando el hijo de perra. Mirá. ¿Qué es el chigno hijo de puta? Creo que es bastante bueno o bastante rentable venir a matarlo acá. Porque nos da dos metros de estas que no sé el nombre más. Ingram. Ingram. Bueno, antes de continuar. Si no me equivoco es para acá. Hay que guardar la partida, tío. Vamos a guardar antes de entrar ahí. Antes de entrar al botón. Las cosas estaban cambiando rápidamente de mal a peor. Los hombres de azul vinieron y se fueron. Decoraron el lugar con siluetas de tiza y lo cercaron con cinta amarilla. Los polis que se habían quedado atrás estaban muertos. Frankie, sus chicos y yo teníamos el lugar para nosotros. Teníamos el lugar solo para nosotros, para tocarnos. Olvídalo. Tan solo olvídalo. Olvídalo. Bruja loca, deberías haberla oído. Fue para morirse de risa cuando la atraparon intentando liquidar a Aldon. Oh, eso es jodidamente malo. Al frío. Eso es incluso peor que lo que Frankie le está haciendo a ese pobre bastardo de abajo. Ella va a tardar mucho en morir. El mafioso musculoso al teléfono estaba hablando de Mona. El trío de Punchinelo no eran más que malas noticias. Max, además de verse chulísimo, le da el cuerpo a los demás. Se llama de chulísimos a los demás. El hijo musculoso. Vamos con la desherido y que nunca falla. Acá había tres pibes. Yo maté a uno. Ya viene el cura. Siempre... Siempre mandan al cura para que haga las cagadas, ¿no? A curar. Bien, bien, hemos matado al cura. Falta el último hijo de perra que... Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Te moriste, hijo de puta. Bien, vamos a buscar las municiones. Te moriste, puto. Te moriste, puto. Más pruebas de que yo no le gustaba mucho a Punchinelo. El hecho es que todas las víctimas identificadas hasta ahora en el Ragnarok eran criminales conocidos, muchos de los cuales tenían grandes dosis de UV en su sangre. Fuentes próximas comentan que Payne también estaba entre los muertos, aunque no se ha recuperado ningún cuerpo, por el momento. Fuentes próximas significa que alguien de la mafia me tenía y que no quería que los polisus me haran más por ahí. El cuerpo se les entregaría apenas reconocible. Caso cerrado. Inculparme no había sido suficiente. Don Punchinelo me había marcado. Don Punchinelo me había marcado. Me quería muerto y eso fue tan importante para él como para darle a Frankie instrucciones por escrito. Max Payne tiene que morir como un perro por los problemas causados. Frankie, sé que puedo confiar en ti para darle a este asunto la dedicación que necesita. Bueno, vamos a ver si esta vez sí matamos a Frankie. Creo que no dejé nada de atrás a ver si esto anda. Créame una coquita y un cáncer original. La barra del hotel era rápida en contar una historia. Fiel a sus palabras, Frankie estaba allí tomándose una cerveza. ¡Jesucristo! ¿Cómo diablos te has liberado? Me aburrí de esperar. Pensé, ¿qué diablos? Podríamos terminar esto aquí. Podríamos tocarnos aquí. Bueno. Uy, ahora tiene doble cosa, ¿no? No. Mierda, lo he gasté todo. Gasté todo al pedo. Vamos a usar todos los analgésicos. No, trompece, boli. Casi me mata. Casi me mata. A ver si hacemos así. Hijo de puta, mirá todos los tiros que erré, boli. Todos en la punta de la cara. Estamos mano a mano. Tomás. Puto de mierda. La concha que me parió. Ahora sí. Ahora sí, papá. Gracias, gracias. Ha sido un público encantador. ¿Fue suficiente? De todas formas, no juego con niñas. No es justo. Vi a Moscón tan pronto como dejé el hotel. Un gran Mercedes negro. Había visto el coche antes. Esa vez había anunciado explosiones impresionantes. Vladimir había vuelto. Bang. Estás muerto, Max Payne. Pude haberme reído sin recordar a cómo. ¿Qué se supone que es esto? ¿Policías y ladrones? Mira, si quieres algo de mí, ponte en la cola. Paz, hombre. Relájate. Sabes que eres una verdadera noticia, armado y peligroso. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Siempre quise decir eso. Es un plasta. Me han tendido una trampa. Ese es un tema, debatir lo que hiciste y lo que no. Estoy seguro de que tenías una buena razón para hacerlo. ¿Quieres escucharme? Estoy escuchando. Estoy claro de que el periodo de fin bréjimiento, ¡Gracias!